¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo gameplay más en el canal, a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso en el mapa de Oregón. La verdad que sorprendentemente lleva mucho tiempo jugar el mapa de Oregón, a pesar de que es un mapa que le gusta bastante a la gente y lo solemos... Bueno, se suele utilizar mucho, se suele usar mucho y jugar muchísimo en este mapa, vaya. Así que, nada, estamos con Iku, gente, porque me ha sorprendido. Tipo, me ha sorprendido que la LMG de Iku no tuviese la mira AKO que tenía antes, ¿no? Porque, claro, esta LMG, esta ametralladora de Iku, antes tenía, pues, la mira larga, la mira 2.5, la mira AKO, de siempre vaya. Y se la quitaron, claro, como es un operador que yo no suelo jugar mucho, se la han quitado y yo no lo sabía, ¿no? No me acordaba, la verdad. Así que, nada, vamos a ver qué tal sea la partida. Hay una persona jugando ahí, gente, un pepo ahí, la verdad que se le quitarían las tonterías al pavo que está jugando ahí, la verdad. Se le quitarían bastante las tonterías. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Vamos a aguantar aquí. Es como porque tienen Valkyria. Vale. Ok. Quiero, quiero ir a un drone aquí. Vale. Sigo teniendo a un pavo aquí. Vale. Vale. Estamos chill, vamos a dronear ahora. Ya nos hemos cargado a dos personas, así que la verdad que está genial. Ok, esto está aquí en el pasillo, voy a matarlo. Vale. Que buena gente, sí señor. Utilizando el escudo, bueno, a nuestro favor, ¿eh? Que buena ronda nos acabamos de hacer con la metralladora ligera de Ico. Qué locura, ¿eh? La verdad, a ver, es un buen arma, sinceramente siempre lo ha sido. La metralladora esta de Ico siempre ha sido un buen arma. Pero, tío, no me acordaba que le habían quitado la ACO, pero bueno, ya habéis visto lo que hace, ¿no? Ya habéis visto lo que es. Y con auténtica locura. Qué buena, tío, me ha gustado esta ronda. Sabía que me iba a venir una persona por atrás. He escuchado como un pasito, digo, vale, tiene que haber alguien 100% y más cuando me he cargado a uno de su equipo. Siempre suele pasar, ¿eh? Cuando te cargas a una persona de su equipo, la gente se empieza a mover todo, ¿no? Porque, claro, no haces ruido, entras al punto, entras a la casa, por así decirlo, a las habitaciones y hace ruido. Pero, claro, hasta que no llegas al punto y pegas un disparo, no saben que estás ahí, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, una vez pegas el disparo, una vez pegas el disparo, mates o no, ya se van a empezar a mover porque ya van a tener información como tal, ¿entiendes? Entonces, claro, yo muchas veces intento hacer eso, ¿no? Intento entrar con el menos ruido posible y asegurar el disparo al 100%, porque una vez yo me cargue o dispare una vez, ya van a saber dónde estoy. Entonces, tengo que aprovecharlo mucho. Y en base a eso, ya se van a ir moviendo, ya van a saber dónde estoy, ya se van a ir moviendo, ya se van a ir esparciendo como tal los defensores, ¿no? Como ha pasado con ese smoke. Ojo porque van a hacer, van a hacer spam pick. Van a hacer spam pick aquí en la ventana esta, de la izquierda. Así que vamos a tener cuidado con eso, gente. Vamos a tener cuidado con eso. Vale, es en esta ventana, hay que llevar cuidado porque, ¿vale? Vale, tengo que detectar la cámara. Tengo que detectar la cámara, vale, está en el autobús. Ok. Está en el autobús. Me escondo y le pique ahora. Vale. Tocada, no está mal y nos vamos, gente. No, aquí no vamos a poder hacer mucho. Eso sí, hay que tener cuidado porque... Vale, voy a ir con ella. ¿Dónde está? Sí, está arriba la varquilla. ¡No! He hecho el prefer muy arriba cuando el pavo estaba más abajo. Fijaos dónde he hecho el prefer, gente. Fijaos. Lo he hecho muy arriba, tío. La parte le da al madero. Es que esa pose no suelo hacer nunca prefer. Entonces, no sé cuál es la posición de dónde va a estar el pavo, ¿sabes? No me sé, sapo. Si no he hecho como mucho prefer ahí, ¿sabes? Entonces, es complicado, es complicado. Le he fallado, le he fallado. He hecho un prefer muy malo, la verdad. Tipo, es lo que hay. Pero, igualmente, mis compañeros lo están haciendo bien. Ojo, porque, efectivamente, tengo un lesión. Aunque ya esté muerto, ahí había una trampa de lesión. Así que tienen que llevar cuidado con eso. Antes había una frost, así que, ojo. Porque se les puede complicar. Igualmente, súper bien, ¿eh? La verdad que están jugando muy bien. Estéis ya buscando a todos los defensores que están por abajo. Estéis abriendo ya la zona de máster que ya la está abriendo y metiendo presión. Ojo, porque creo que se le ha metido un pavo al armario, diría. Pero, claro, aquí está el error. Efectivamente, a cero. Lo ha dejado vendido Yana. Tipo, Yana ha dejado vendido a cero. ¿Sabes? Y esto es un error muy grande, ¿no? Dos parches al mínimo tienen que estar por la zona de torre una vez que se abre, ¿vale? Entonces, claro, no puedes dejar solo ahí a un pavo como tal, ¿sabes? Entonces, se les ha complicado. Este Jekyll que está intentando buscar kills por abajo, sin hacer mucho ruido, le puede salir bien. Lo que pasa es que no va a encontrar ninguna porque diría que por ahí no hay nadie. Tipo en armería y todo eso, a ver. Diría que no. Diría que no hay nadie. No sé, 40 segunditos. Jekyll no tiene mucha información. Mira, ahí hay huellas. Un poco de información tiene. Fíjate, ya saben dónde está. Está ahí pegado a tu izquierda, amigo. Pero puse al, ¿eh, bro? No sabe que estás ahí. No te está mirando a la cámara. Y le puse ahora. Cuando se va. ¿Entendéis? Entonces, son estos los timings, tío, que hay que saber. Claro, ya en el momento que haces ruido ya saben que estás ahí. Ya te van a apuntar. Y ya todo lo que has hecho, Jekyll, no te sirve para nada, ¿sabes? Es a lo que me refiero, tío. Es a lo que me refiero. Tú puedes hacer lo que ha hecho Jekyll, pero sí. En el momento que dispares, estás jodido. Porque todo el sigilo que llevabas teniendo desde el principio de ronda se te va a la mierda porque saben que estás ahí. ¿Entendéis? Entonces, bueno, se le ha complicado bastante. Yo, al final, pues, me adapto. Como juego ya casi siempre solo Q. Yo me adapto, pues, al juego que juego yo. Al estilo de juego que hay en el solo Q, ¿no? Que es un estilo de juego muy solitario, el jugar muy solo, el tener tú tu propia información. Los guiris en muy poquitas ocasiones te van a aportar información. Entonces, tienes que saber jugar tú solo como tal, ¿no? Entonces, no sé. A lo mejor es un estilo de juego de mierda, ¿no? Que, por supuesto, en equipo a lo mejor no hay que tener. Porque en equipo, efectivamente, se juega más en equipo. Se juega más junto. Y ir un jugador solo por el mapa, pues, a lo mejor en equipo no lo haría yo. Por ejemplo, ¿sabéis? Pero en el solo Q te obliga, ¿no? Te obliga. Porque en el solo Q realmente... Es que, ¿sabéis qué pasa en el solo Q? En el solo Q realmente la estrategia no está tan bien vista como es en un equipo, ¿vale? En una squad de 5, ¿vale? Tipo, el juego cambia muchísimo. El estilo de juego en una squad de 5, en un equipo de 5, que tú solo jugando cambia muchísimo. En un equipo de 5 puedes armar una estrategia y que salga bien esa estrategia. Jugar juntos, dronear, tal. Con una información que le va a aportar muchísimo al equipo. Pero sin embargo, en un solo Q esa estrategia como tal no sirve. Porque no tienes la información de tus compañeros. Tus compañeros no te van a ayudar como tal, ¿no? Entonces, tienes que saber jugar tú solo como tal. ¿Entendéis? Entonces, la estrategia de ir a plantar a lo mejor en el solo Q no se lleva tanto. Sino que lo que se lleva más en el solo Q es a ir a fraguear. Es a ir a por las kills. Es a ir a acabar con la vida, en este caso, de los 5 defensores. ¿Sabéis? Cuando, por supuesto, en equipo no es tan así como tal, ¿no? En equipo puedes decir, vale, vamos a hacer un fast plan, vale, tal, no sé qué. Nos plantamos esto y esto y, ¿sabéis? Entonces, son ese tipo de cosas que hacen que, bueno, son diferentes estilos de juego, creo yo. Que hay en el solo Q, ¿sabéis? Vale. De momento no tuvo nadie en la puerta, ahí está. Vale. 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 No, la mira, claro, te va a joder, bro. Acércate y rompe la mira, tío. Acércate y rompe la mira, por Dios. Acércate y rompe la mira, por Dios. No te quedes mirando aquí, tío. Acércate y rompe la mira, tío. Con lo fácil que es eso y ya está. Ya el push lo dejas. Vale. Me lo ha llamado, gente. Con lo fácil que era, tío, romper la mira. Ya está, le pegas un culatazo y ya está. ¿Sabéis qué pasa? Yo creo que la gente todavía no se ha acostumbrado a eso, tío. Yo creo que la gente todavía no se ha acostumbrado a que puedas romper la mira desde fuera, ¿sabéis? Tipo, yo creo que el Flores no lo sabía, en verdad, ¿eh? Te lo digo. Tipo, no se acordaba o no lo sabía, ¿sabes? Porque es algo que ha metido hace poco y es normal que pase. También te digo. Es normal que pase, la verdad. Ojo porque la Frost está jugando a Resiva en la zona de túnel. ¿Cómo le has dejado pushar a esa Frost, tío? Yo, de hecho, gente, iba a jugar a Resiva justo para romper la mira y en el momento que rompe la mira ya está. Es que ya la mira no puede hacer absolutamente nada. Que a lo mejor me he precipitado un poco porque no sabía que la Ivana iba a ir por mí y tenía que abrirle la trampilla. Sí. Pero, tío, desde el primer momento el Flores que ha entrado al punto, al túnel, perdón. Tipo, podía romper la mira, tío, con un simple culatazo. ¿Sabes? Pero bueno. Me has traído. Igualmente nos vamos ahora a defensa. Así que no hay problema. No hay problema, gente. Este mano lo ha hecho bien, ¿eh? Este mano lo ha jugado bien, todo hay que decirlo. He estado utilizando su habilidad, aunque tirar todos los X-Kairos en una trampilla sin reforzar. La verdad que es un poco trolear, pero oye, si no lo vas a utilizar, lo entiendo que lo hagas. Eh, ojo. Nah, no tiene tiempo. Tiene 25 segundos, no creo que tenga tiempo. Sí, siente como para hacerse la ronda. Ojo. What? ¿Por qué ataquea tanto, tío? ¿Por qué ataquea tanto, tío? ¡Qué buena! ¡Uy! Lo tienes, pues sale, pues sale. No tienes cargador. ¡No! Lo tenía. Fui profesional, que quedas. ¡Qué buena, tú! ¡Qué randomada de ronda, tío! ¡Qué XD! ¡Qué paniqueada! ¡Qué paniqueada! Ha hecho la Ivana, pero más paniqueada todavía ha hecho el Katkanto. ¿Cómo hemos ganado esa ronda? ¿Qué sentido tiene, tío? ¡Lama! Bueno, dormitorio de niños, gente. ¡Hostia, tío! ¿Pero cómo hemos ganado esa ronda, tío? ¡Lama! Gente, nos ponemos la escopeta de Ela. O jugamos un poquito agresivo más en la zona de armería y tal. Que no es solo jugar agresivo en la zona de armería, gente. Tipo, jugamos un poquito agresivo en la zona de armería. ¿O cómo? Tipo, nos podríamos poner una Valkiria. Nos podríamos poner una Valkiria. Nos podríamos poner una Valkiria. Vamos a ponernos una Valkiria, gente. Ya sabéis que yo las cámaras como tal no sé ponerlas. Tipo, me da igual, es un operador que no utilizo. Y es un operador que no he tomado interés en saber utilizarlo. Esto, pocas veces lo he comentado, pero cada operador tiene como su dificultad, ¿no? Cada operador tiene como su dificultad. Y, por supuesto, hay operadores que son más fáciles de utilizar. Como es un Rook, que es simplemente poner la habilidad en el suelo y ya no tienes que hacer absolutamente nada más con tu habilidad. Y hay operadores como, por ejemplo, Valkiria, que si quieres aprovecharlo, o sea, 100% lo que es armamento y habilidad, tienes que tomar interés en poner las mejores cámaras para que los atacantes no vean las cámaras, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que me mola mucho, Hero 6. Porque, joder, tipo, mola, ¿sabes? Que tengas un operador así complicado de utilizar, que sea tu main y demás, mola mucho, tío. A mí me mola mucho. Vale. Vamos a poner la cámara. ¿Dónde podemos poner la cámara, gente? A ver, la suele poner la gente aquí en la cama, ¿no? Pero aquí se ve muchísimo. O sea, pero la cámara típica de siempre está. O sea, eso es una cámara de mierda, por ejemplo. Eso es una cámara basura, literalmente. Pero bueno, al final. Al final es lo que hay. Vale. Habráis un rápido, bro. ¿Vale? Esto también es una cámara de mierda. ¿Vale? Pero bueno, al final es lo que os digo. Cada personaje tiene su dificultad y cada personaje, persona. Al final, se utiliza de alguna manera. Vale. Nice. Pues vamos a jugar en armería, gente. Ok. Vale. Ojo porque están jugando adhesivo. Vale. No, pero se está ya dentro de punto. ¿Pero esto qué es? Está ya dentro de punto el lío, tío. Líon is on side. Está ya dentro de punto. Te va a cargar a todos. Que es la andomada de partida, tío. La vao. Es que, pero ¿cómo el lío está ya en literas, literalmente, tío? Hostia, y ojo porque Rook tiene aquí a un pavo. Están plantando ya. Tiene a uno en la ventana detrás suyo, el cat cam. Bueno. El activador de bombas colocado con éxito. ¿Literas lo has visto? Ay, pero ¿what? Que se han quedado los dos mirando, literalmente. Nada, está bien. Nastra, eh. Ha pegado un buen tiro, eh. La kill del Therament no ha sido mala, la verdad. Nada, pero ha llegado esta Twitch por abajo y se lo ha cargado fácil. Tío, no sé cómo van a entrar tan rápido, gente. Vamos a tenernos que quedar dentro de punto, eh. Vamos a tenernos que quedar dentro de punto porque si no van a entrar los seandos, literalmente. Y esto no puede pasar. Quieren ir en la bandería, gente. Quieren ir en la bandería. Vale, podemos ir en la bandería. Podemos jugar con un smoke en la bandería. Podemos jugar con una mira en la bandería. Me gusta, ya se la han pillado. Vale. Ok, podemos jugar con un smoke. Ya se la han pillado. Bien. Podemos jugar con una ELA para molestar. Y si jugamos con un eco, gente. Si jugamos con un eco. Vamos a jugar con un eco, gente. Vamos a molestar todo lo que podamos a la gente de túnel, ¿vale? A lo mejor no posean por la zona de túnel, que también suele pasar, eh. Pero vamos a dejar un dron por lo menos en la zona de túnel. Y vamos ahí a ayudar a la mira y al smoke para que no les entren, ¿vale? Voy a cerrar esta trampilla que siempre se suele quedar sin reforzar. Porque nunca nos acordamos de que está aquí, la verdad. Yo soy el primero. Pero siempre lo hago. Siempre lo hago. Ya. Vamos. Desde ese momento que me olvidé de reforzar esta trampilla, siempre lo hago. Siempre hago lo mismo. Tipo, cojo y no me cuesta nada subir con cualquier blindaje. Ya que están las dos trampillas cerca. Irme a mí, tiene una principal, reforzar las trampillas y luego irme, ¿sabes? Chapar la puerta de aquí abajo. Esta de aquí abajo. Chaparla para que cuando bajen estas escaleras, si no tenemos alambres como es en este caso, hagan un poquito de ruido. Ponemos este escudo aquí. ¿Para qué? Bro. What the fuck, tío. Matándose entre ellos, bro. ¿Pero esto qué es? ¿Pero que estamos en 2015 o qué pasa, tío? Vale. Voy a dejar un dron por aquí, gente. Voy a dejar un dron por aquí. El otro dron lo podría dejar por la zona de Freezer, ¿no? Por la zona de Freezer, por la zona de principal también. ¿Vale? Ojo porque ya han entrado. ¿No? ¿O cómo? Vale, se han dejado Injuro, sin más. Vale. Se han dejado Injuro. Ok. Vale. Ojo porque está abriendo trampilla, ¿no? Bro. Pero, tío. Pero, literalmente, que son retrasados. ¿Qué pasa, tío? Vale. Ojo porque esto... Se puede complicar, chavales. ¿Vale? ¿Qué está abriendo? Trampilla, ¿no? Ok. La esta no la... Así que vamos a jugar a la de ese. ¿Vale? ¿Vale? A esto lo han abierto, la madre que me parió. Vale. Guarda. Ojo trampilla. Vamos a irnos para atrás. Queda un enemigo. El último... Si te digo que lo tengo... ¿Dónde lo tengo, el pavo este? ¿Por qué lo escucho aquí, tío? ¿Por qué lo escucho en la zona de túnel, tío? ¿Qué está por aquí? No. Está en principal, diría, ¿no? Está en principal, gente. Diría que sí. Sí, está en principal. ¡No le he dado! ¡No le he dado! Ahora. Voy a llevar al otro dron para que ya literalmente no pueda ganar. Y lo tenemos. A esta gente se le complica matar a un pavo. Se va a matar toda la polla. ¿Dónde está la pavo? Se va. Mira cómo se va tú. Cuando va el dron, se va. Ja, ja, ja. ¡No! ¡Dos la pavo, mi dron! Fija, la grandísima. Te voy a matar. No sé, espérate. Si espérate que todavía... Vamos a joldear esto porque... La tengo abajo derecha. La tengo abajo derecha. Bueno. La tenía aquí. La tenía abajo derecha. La estaba escuchando que estaba... Tumbada. Pero ya este... Nada, estaba puseando el site porque... No tenía información ni nada y era como entrar a ciegas, básicamente. Un poco más si se complica, ¿eh, gente? De verdad. No sé. Se están matando todos. De verdad. Esto parece, no sé, una pelea de niños de cinco años. Bien. Vamos a niños. Nunca mejor dicho. Vamos a niños. Gente, nos pillamos. Nos pillamos. Una ELA, tío. Me pillo una ELA y no entran al punto, gente. Me pillo una ELA y no entran al punto. Lo siento. Me pillo una ELA y esta gente no entra al punto. Lo siento. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. De verdad. Yo no puedo hacer más. Me pillo una ELA y esta gente no entra al punto. De verdad. Ya sabes cómo soy con la ELA, chavales. Lo siento. Pero esta gente ya no me entra al punto. Vamos a poner mina tanto en escalera blanca, tanto en la zona de trofeo, tanto en... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner una de esta aquí. Eso primero. De hecho, la ponemos en los últimos 20 segundos, ¿vale? De ronda. La ponemos en los últimos 20 segundos de ronda. Esta mira no creo que vaya a poner una de esta aquí. Así que voy a abrir rotación como tal. Vamos a reforzar aquí también. De verdad. Son pringados, ¿eh? Son unos auténticos pringados, tío. Vale. Vamos a poner esto por acá. Me gusta. Nice. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Bien. Vamos a poner esto aquí. Bien. El drone este... Voy a romperlo. Bien. Y vamos a poner la última trampa en blancas, chavales. Vamos a poner la última trampa en blancas para que no nos suban porque no hay alambres ni nada. Y es lo que va a pasar. ¿Vale? Y esta notación también la voy a abrir. Bien. Perfecto. De hecho, no, que yo me quedaría en la zona de blancas, ¿eh? Es que no hay nadie aquí, gente. Que va a entrar no seando al pavo, tío. Vale. El momento que se coma la trampa, chavales, salimos y no lo comemos. Somos unos auténticos leones. Es nuestra, tú. Literalmente es nuestra. ¿Vale? Ok. Aguantamos. Ya se ha cogido una mina. Ya está, en trofeo. ¿Vale? ¿Vale? Estás rapeleando invertido. Ojo por qué trofeo, bro. Vale. Estás rapeleando invertido esto. Vale. Vale. Eso es... Torla. Sí. Eso es Torla. Este pavo ya no está haciendo rapele. Vamos a recargar esto. Vale. Buena piña. Buena piña. Me ha droneado. Sabía que estaba ahí. No he escuchado que iba a tirar la piña. Y me ha matado. No he escuchado que me iba a tirar la piña, gente. Llego a escuchar la piña y ya está, tío. Pero bueno. Y Staruni, a ver. Si se lleva este Maverick, la podemos hacer. Pero no sé si este Maverick está aquí abajo. Sí, ¿no? La Maverick. Staruni literalmente no se enterará ni de media, tío. Staruni no se enterará ni de media, tío. Por favor, que animos esto, ¿eh? ¿Pero qué hace Staruni? Ojo. Ojo que le sale bien. Ojo que le sale bien, ¿eh? Yo diría que está por armería. Ojo que le ha salido bien, gente. ¡Le ha salido bien, gente! ¡Oh! Impresionante esto. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que bastante, bastante XD. Sinceramente, ha pasado de todo en esta partida. Espero que os haya gustado bastante. Así que nada, dejad un like. Una suscripción es totalmente fría. Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!